Nosotros no rebajamos impuestos porque seamos el Partido Popular. Nosotros somos el Partido Popular porque, utilizando herramientas como la rebaja de impuestos, hacemos lo que otros dicen que es redistribución de renta. Nosotros potenciamos la generación de riqueza porque, como alguno de mis predecesores en la palabra ya ha dicho, el dinero en el bolsillo de la gente es cuando se vuelve más productivo. Tenemos la obligación de prestar los mejores servicios públicos y, más allá de eso, dejar que la gente y la iniciativa particular sea capaz de generar esa riqueza.